...Católica, Dante Poli, Gorocito, jugando Gorocito por derecha, llega Brizuela, remate, llegaba Católica, una buena posibilidad ahí, remate de Brizuela, Gorocito en un tiro libre, y casi casi la Católica, Hernán Camacho. Bueno, los clásicos tiros de Gorocito que en esta oportunidad favorablemente para Audax no fue gol. Y aquí le gana Reyes la posición a Oropa Sábal, y casi Audax, Jorge Cortés. Un buen control orientado de Rey, afortunadamente para Católica no cumplió. Y aquí Gorocito, vamos a reiterar esta jugada, que es un excelente gol de Brizuela, amortigua, lleva y tira muy bien Daniel para la Universidad Católica. Exacto, creo que Católica ya está apuntándose bien, va a haber un lindo, una linda performance de Católica en la Copa Mercosur, creo que Brizuela, haciendo gala a su oportunismo, remata con bastante tranquilidad y con categoría diversa. Para que los cortes. Una buena jugada, el Pipa habilita inteligentemente, control orientado, sale el arquero, y con un toque suave, con calidad, Rizuela marca el gol, y el definitivo 1-0 para Católica. Luis. Es un golazo del jugador Rizuela, decide muy bien, es un goleador innato, y por algo le fue bien el fútbol argentino. Ahí estamos retirando otra carga, este Río Máximo, media vuelta, y que había en San Martín para desviar. Sí, también bueno lo de Rodrigo Río. Muy buena, muy buen control, y la buena vuelta, y el remate esquinado. Ahí está Gorocito, Rosenthal. El remate cruzado de Moya, y casi casi la Católica, una excelente llegada del cuadro. Hernán Camacho. Bueno, creo que Católica está demostrando que va a estar dentro de los tres grandes de este campeonato. Para que un gran remate fuera respuesta de Varas, ahí Jorge Cortés. Vale, Varas, porque... Gracias.